hola chicas que tal aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un vídeo sobre el pintalabios rojo una de las preguntas que más me hacen es con mi tono de piel puedo utilizar pintalabios rojo soy de piel oscura no me atrevo con el rojo no sé cuál es el que me queda bien cuál tono tal tal mil preguntas sobre este tema entonces hoy decidí que voy a enseñarles mi colección de pintalabios rojos para que ustedes vean toda la gama diferente que tengo y que todos me quedan muy bien así que vamos a derivar algunos mitos hoy sobre el pintalabios rojo y dos gamas de rojos que yo suelo elegir para primavera y verano suelo escoger tonos de rojo como este que es más tirando a naranja y los que también van como hacia el coral eso me gusta mucho y luego para otoño invierno elijo tonos como este que es un rojo más oscuro que van tirando más a rojo vino voy a empezar con los colores de primavera verano y el primero que les voy a enseñar es este de séfora que es un pintalabios líquido que es como una tinta de labios es la número uno de las tintas de labio pondré el nombre aquí porque es un nombre largo y no me acuerdo pero es un rojo intenso intenso es un se aplica como si fuera un close pero no se dejen engañar por eso porque de glos no tiene nada no es para tímidas eso tengo que decirlo porque miren la intensidad que tiene ese color es una maravilla es impresionante y lo mejor que cuando te lo pones ahí no tienes que ponerte ni delineador debajo ni nada porque con esto solamente te va a durar muchísimo y cuando se vaya quitando se va a quedar como si fuera un una tinta que tienes en los labios o sea que te va a dar un tonito entre rojo y rosa que siempre va a quedar bien también ese es el primero el segundo es de séfora también es de los pintalabios mate es el tono lo tiene aquí y éste va tirando más a naranja es el número 16 de los mates de séfora como pueden ver es este de aquí es claramente más naranja que el primero que les enseñe este al lado de este se ve muy naranja pero luego si lo ves individual solo en los labios es un rojo naranja que también es intenso y de infarto y luego ya pasamos a este de aquí que es de la colección de verano del año pasado de mac se llama cel la vi y éste ya empieza a hacer un rojo más coral voy a poner aquí al lado del de séfora es éste de aquí como pueden ver se parece un poco a éste pero tiene quizá un poquito menos de naranja y luego ya por último tengo este de también tira coral es de revlon es una edición limitada con el packaging vintage de revlon original porque es un pintalabios que salió en los 50 y revlon sigue haciéndolo hasta el día de hoy porque es un color muy 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 popular y entonces lo sacaron en edición limitada con el packaging original que salió en los años 50 y me lo mandaron y es una maravilla lo tengo como si fuera un objeto de colección y es este tono de aquí como pueden ver no es naranja sino simplemente un rojo coral es bellísimo también y súper súper intenso y estos serían ya los tonos que yo utilizo para los meses de primavera y verano vamos en esta mano con los tonos más de otoño invierno este que les voy a enseñar es de slick makeup y este lo uso también lo puedo utilizar también ahora en verano porque es un rojo rojo o sea este no es ni coral ni rojo vino ni naranja no es rojo simplemente es un ver un rojo verdadero es este de aquí es bellísimo también es muy muy pigmentado y es de larga duración y es este de aquí esto es simplemente rojo o sea no hay otra descripción es rojo y ya está y luego tengo este de mac que es de la colección de disney que sacaron de venimos villains este es el de cruella de vil y este es un rojo verdadero también pero esto tiene un poquito de se los enseño tiene un poquito como de de ver de frambuesa es este de aquí como pueden ver este es un poquito más rojo rojo y este tiene como un fondo frambuesa que lo hace un poco más sutil pero intenso igualmente seguimos tengo ahora este de rímel london de la colección de los mates de kate moss para rímel y es este que ya esto es más un rojo vino pero no llega a ser muy oscuro es este de aquí como pueden ver vamos oscureciendo según vamos cambiando de pintalabios y este es también tiene un fondo como frambuesa pero como un poco un poquito más oscuro también puede verse un poquito de morado frambuesa es un rojo bastante bonito y además queda muy muy elegante con un labio intenso de ese color con muy poco maquillaje y queda muy elegante y además yo creo que este color para el día para la noche te puede servir igual perfectamente y el último que tengo es este de mac que les voy a deber el nombre porque se borró del fondo se le borró todo esto y lo tengo hace mucho tiempo y la verdad es que no sé cómo se llamaba pero es un rojo vino intenso vino o sea esto es ya no es frambuesa no tiene naranja no tiene ningún otro color rojo vino simplemente y este también para los looks de otoño invierno queda muy elegante para un look super chic te lo puedes poner de día para ir al trabajo te lo puedes poner de noche con un smokey eye bien profundo y también va a quedar espectacular entonces unos pequeños trucos para aplicar el pintalabios rojo primero antes de maquillarte y empezar todo el proceso hidrata bien los labios tienes que ponerte un poco de chapstick o algo para que hidrate tu labio en el durante el proceso de maquillaje porque así cuando te apliques el pintalabios el labio va a estar en perfecta condición y no quieres que se te vean grietas o se te vea que está seco o nada de esto porque eso va a deslucir tu bellísimo pintalabios rojo segundo que la cara esté perfectamente maquillada una base perfecta es el compañero ideal para un pintalabios rojo no el con el rosado por ejemplo puedes ponerte un pintalabios rosado y poco más y ya está y te va a quedar bien pero con el rojo tiene que ser un look más perfecto que la piel esté perfectamente cubierta cualquier imperfección y que se vea y que luzca simplemente una base perfecta con este maravilloso pintalabios rojo y ya está eso es algo fundamental que si lo hacen así de verdad se va a acordar de mí porque el pintalabios va a brillar tanto que la gente lo va a admirar y puedes tener poca cosa más un poco de máscara de pestañas como tengo yo poquísimo pintalabios y un poco de bronzer y ya con eso sin sombra porque yo no tengo nada de sombra puesto y ya con eso vas a tener un maquillaje super chic luego utilizar los lápices es verdad que funciona si tienes un pintalabios que no es de larga duración utiliza el lápiz porque eso va a ser fundamental para la duración de tu look rojo y yo tengo estos dos que es este para los pintalabios que son corales y naranjas y este para los pintalabios que son pintalabios rojo rojo o el rojo vino y son los únicos dos que necesito para todos los pintalabios que tengo como pueden ver chicas aquí hay una gama super extensa y diferente de rojos y todos 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 les puedo asegurar que me quedan muy muy bien y los uso a muerte porque con toda esta variedad de colores como vas a decir que no puedes encontrar un rojo perfecto yo lo que hago es que voy a las tiendas voy en MAC por ejemplo siempre están trayendo muchísimos colores diferentes de rojos y yo pues voy me los pruebo que me quedan bien fenomenal uno más para mi colección y si no pues sigo probando y así es que se sabe bueno chicas espero que les haya gustado y que les haya sido útil este vídeo saben que pueden dejarme un comentario pueden darle a me gusta y también pueden suscribirse si no lo han hecho aún así que nos vemos en el próximo vídeo un beso chao